Hola, soy Panadron, me dedico al desarrollo, vuelo y educación con el mundo de los drones. Aquí tenemos una serie de tamaños en cuanto a su funcionalidad. Tenemos uno semi-profesional, uno acuático, uno impreso en 3D y categoría TOI, que es ideal para aprender. Y estamos en Donosti y ya está.